La verdad que sí, está acompañando hasta ahora el clima, por ahí se nubla, una hermosa fiesta, una hermosa fiesta con muchísima gente, con mucho sentimiento alberense, esto ya nos está identificando hace mucho tiempo, así que muy contento por esta fiesta. Mucha convocatoria. Mucha, estamos viendo más de 10.000 personas, estaban diciendo recién, bueno siempre es así, al ver esta fiesta, aprovechamos con esta fecha en septiembre, que empieza a cambiar el clima, se pone lindo, la gente tiene que empezar a salir, aprovechamos también el día, la Virgen de la Merced, también la fiesta de ayer, con una maratón durante la mañana, con festividades, una peña en la iglesia también en la noche, hoy en la mañana la procesión, ahí ahora vamos a entregar premios también a los asadores, la verdad que una buena función y una hermosa actividad. ¿Usted me dé una lectura después de las elecciones? No, la verdad que hubo un acompañamiento nuestro hacia la gestión, muy contentos por ello, obviamente, orgulloso, pero con un gran desafío, estos CARES todos los días los tenemos que estar haciendo, así que en la charla con los vecinos salen las horas, las prioridades, y nosotros empezamos a gestionar, con el gobierno provincial y nacional tenemos que seguir trabajando. ¿Uyero gobernador, beneficia al VIAR? Bueno, vamos a ver, esperemos que sí, esperemos que por primera vez en la historia tengamos, después de mucho tiempo, un gobierno que nos acompañe. Para terminar, no nos hay un mandato que le quede, puede ser que al VIAR sea ciudad. Estamos trabajando en eso y seguramente en poco tiempo vamos a tener novedades. Gracias por la tarde. Gracias a ustedes.